En Irak, los atentados terroristas se han convertido en una fatalidad cotidiana pocos días antes de las elecciones provinciales del próximo 20 de abril. Al menos 20 personas han muerto y 200 han resultado heridas este lunes en 17 ataques perpetrados en diferentes puntos del país. La capital, Bagdad, se lleva la peor parte, 6 ataques con coches bomba. Tengo una tienda de comestibles, han comenzado a explotar bombas en la zona y me han herido. También una señora y un hombre está muy gravemente herido. Mira allí, ¿qué hemos hecho toda esta gente inocente para merecer esto? ¿Nuestras vidas no significan nada? Diez años después de la invasión orquestada por Estados Unidos y un año después de la retirada de sus tropas, los insurgentes sunitas, minoría étnica en el país y especialmente Al-Qaeda, están retando al gobierno encabezado por el sunita Nuri al-Maliki y amenazando la frágil estabilidad del país. Sobre todo se están haciendo fuertes en el oeste de Irak, alentados por el caos reinante en la vecina Siria. ¡Gracias!